Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues vamos a presentar a nuestro querido profesor Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal ha ido el día? ¿Le veo usted con una cara de felicidad? No, 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 estoy, bueno, empieza el fin de semana y ya me contará usted. Claro, es que es un sábado y ya está de burro. Exactamente. No, hoy estamos en el mejor momento, ¿eh? Viernes por la noche. No, no, hoy estamos en sábado. Pero bueno, no pasa nada. Esto ya que no... Bueno, profesor, venía usted, antes de empezar con el 11M y de todos los problemas que ha habido en la investigación, tiene usted una exclusiva, de nuevo, como dice el señor Algarra, indiferido, de que sobre las primarias de ciudadanos aquí en Madrid, que al parecer, según un jurista penalista, se puede denunciar si ha habido pocherazo al señor Aguado por suplantación de persona, ¿no? No, no, vamos a ver, no es exactamente así. Bueno, usted, el tema es el siguiente, ¿eh? Un penalista, un muy buen penalista amigo mío, me ha comentado esta tarde una cosa que yo no me había dado cuenta y desde luego no lo he visto en ningún medio, y es que no en el caso de Madrid, pero empezando por el caso de Castilla y León, donde es absolutamente obvio de que ha habido un pocherazo. Entonces, una de las posibles acciones que pueden tomar las personas que se hayan sentido perjudicadas por este hecho es presentar una querella penal por suplantación de personalidad. ¿Qué significa esto? Que lo primero que tendrían que hacer aquellas personas que se consideraban perjudicadas es exigir que les diga la organización de la que ha controlado los votos telemáticos a quien correspondía, ¿eh? Y una vez que eso además lo puede hacer un grupo cualquiera, porque ellos se pueden sentir cualquier, es decir, un grupo cualquiera de militantes de ciudadanos de Castilla y León y también de Madrid, si se demuestra que ha habido lo mismo, o de Murcia o de donde sea, pueden perfectamente decir, queremos saber si nosotros estamos incluidos ahí o no, y por tanto queremos la lista de las personas que han votado en falso, una lista que tienen, obviamente, el aparato del partido en la localidad. Bien, una vez que se consiguiera esto, y esto lo podrían hacer por vía judicial, ¿qué es lo que yo recomendaría? O sea, si van ustedes a por todas, vayan a por todas, ¿eh? No se anden con maricomplejines, ¿eh? Anden, vayan a por todas, porque el tema es gravísimo, 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 porque demuestra una podredumbre en este partido, ¿eh? En este partido del rey Beleta, que ha traicionado a sus votantes, que ha traicionado a España, que ha traicionado al partido, y que va a traicionar lo que haga falta, ¿eh? Entonces, se reúnen, exigen esto, una vez que estarían obligados a dárselo, porque si no, podrían ir contra ellos también judicialmente. Entonces, el grupo que, cuando aparezcan los nombres, y haya tres o cuatro personas, y diga, ahí va, estoy yo ahí y yo no he votado. Entonces, ahí ha habido una suplantación de personalidad de una, dos, tres, cuatro o cinco personas. Estas una, dos, tres, cuatro o cinco personas presentan una querella penal, ¿contra quién? Contra el aparato que ha, el aparato del partido de Castilla y León, que es quien ha hecho el pucherazo. Y a partir de ahí, a partir de ahí, señoras y señores, está bastante claro que si los señores del aparato de Castilla y León se ven ante una querella penal, dirán, ah, que nosotros no hemos ido, que a nosotros, quien nos ha dicho que hiciéramos lo que hemos hecho, hemos actuado porque nos lo ha dicho el rey Beleta. Y entonces, irían a por el rey Beleta, que es de lo que se trata. Porque o el partido de Ciudadanos sustituye al rey Beleta por Inés Arrimadas, o están más acabados que el Tito Mora. Así que, aquí tienen ustedes una idea, que me ha dado hoy un penalista, y hagan ustedes con ella lo que les parezca. Que tomen nota de la idea. Amigos, aquí en esta cámara, el 11 de marzo, el mayor atentado de la historia de Europa, un atentado que cambió para siempre España. España ya no tiene nada que ver. Llegó el señor Zapatero, pactó con la guerra, pactó con los comunistas, llegaron a acuerdos, o negociaron con la ETA, llegaron también a acuerdos, o sea, también pactaron. Todo esto surge a partir del 11 de marzo. Se cambia totalmente la política internacional de España. Pasamos a ser un país referente a nivel mundial, a ser un país que solo nos hablábamos con países pananeros, o países tercimundistas. Todo cambió en España. Pasamos a ser un país alegre, donde la economía iba bien, donde más trabajo se quedaba en Europa, a una crisis constante de la cual no nos recuperamos. ¿Por qué pasó el 11M? ¿Y por qué hablamos de todo esto? Pues primero por la siguiente noticia, porque Vox, amigos, anuncia que desclasificará toda la información sobre el 11M y señale a quien, señale y caiga a quien caiga. Al parecer el Partido Verde, pues ha dicho que quieren saber quién puso las bombas, que todavía no se sabe, quién ordenó el atentado y qué papel tuvo Francia y Marruecos en todo esto. Y ustedes dirán, pero esto no lo hicieron unos moritos, esto no fue un atentado yihadista, como nos han dicho todos los medios oficiales, todos esos que hablan al son de la versión oficial. Pero, señores, ¿ustedes saben quién ordenó los atentados? No, ni tampoco lo dice en la sentencia. Y la sentencia dice claramente que sí, que no se ha demostrado que fuera ETA, pero que tampoco fuera Alcalida. Y sobre todo, amigos, lo que es perturbador es lo que hemos visto en los medios esta semana. A ver si tenemos la noticia que sale la perturbadora, ahí lo tenemos, el perturbador audio de la cúpula policial de Rubalcaba sobre los atentados del 11M. Y ustedes dirán, amigos, ¿qué decía este audio? Pues este audio, amigos, en los cuales voy a adelantarlo, estamos hablando que aquí estaba la cúpula de Rubalcaba, estaba Juan Antonio González, comisario general de la policía judicial, José Luis Oliveira, que dirigía la unidad de delincuencia económica, Eloy Quirós, máximo responsable de la unidad de drogas y crimen organizado y que en la actualidad ocupa el puesto de González. Y también estaba ahí, pues cómo no, el que siempre está en todos los líos, José Manuel, el comisario José Manuel Villarejo. Y en esa grabación ustedes van a escuchar esto, lo que en continuación van a oír. Yo, mi criterio, y yo he estado aquí, estaba en el Líbano, y he estado recogiendo de una cabina de teléfono llamadas que se hicieron durante el 11M, que luego después las han tenido aquí y tal, y que antes, precisamente antes, fueron los servicios secretos franceses a cortar parte de esas llamadas. Ojo. Entonces, yo, mi criterio, después de todo eso, es que fueron los marroquíes, con el apoyo de los franceses, sin lugar a dudas. No tengo ni un... No, vamos. Pero... Estaban detrás. Pero sin ninguna duda. O sea, yo no tengo ni una puta duda de que los servicios secretos marroquíes se vieron hasta el culo y que los franceses le dieron el apoyo logístico. ¿Por qué? Porque estábamos ya en una línea de puta madre, además que desde el izquierdo derecha, íbamos los franceses hasta el culo. Hasta el culo. Yo te digo, los sirios, o sea, yo voy al Líbano, a mí me pide el gordo, y me pide... Entonces, cuando soy el teleférico, me pide un teléfono que yo había, había estado en las zonas de Hip-Volá, en las zonas de Hip-Volá, en el Líbano. Una cabina de teléfono. Digo, ¿qué queréis? El listado de las llamadas. Yo coge y le consigo el listado de las llamadas, pero hablo con el general, a mí este, y me han venido los franceses y han cogido la tijera, dicho, esto no se lo da, esto se lo da, esto se lo da, los franceses. Yo se lo dije al tonto del teleférico, que es tonto, y que por lo tanto no he entendido la importancia del tema. Pero yo estoy contigo, absolutamente, el 99% de las cosas. Pues amigos, lo han escuchado, o sea, el señor Villarejo está convencido al 99% de que en este atentado estuvieron franceses y marroquíes implicados. Rahal Salán, usted que conoce también el mundo islámico, puede ser que los servicios secretos marroquíes y franceses estuvieran involucrados en el atentado más grande de Europa. La verdad que el 11M es un hecho muy complejo para analizar todo y para hablar de exactamente lo que pasó realmente. Yo recuerdo de este día, bajaba de mi casa, iba a trabajar, y oí en el radio el atentado y estuve cerca del ferial y directamente llamé a un amigo mío que era un inspector policía, inspector jefe de policía, le pregunté por el asunto, me dijo, pues sí, hay un atentado y muy mayor. ¿Dónde estás? Digo, pues estoy cerca de la ciudad ferial de Madrid, dice, bueno, pues acércate por ahí porque ahí estoy yo y fui por ahí y es verdad que encontré ahí, pues ahí estaba montado como un hospital, un centro para entender los heridos ahí y estuve ahí pues casi todo el día entendiendo a la gente, necesitaban traductores, estuve ahí ayudando. La verdad que es muy complejo, lo que pasa que en mi opinión quien plantearon el atentado, quien hicieron el atentado son los yihadistas islámicos. ¿Quién está atrás? ¿Quién apoyó? ¿Quién ayudó? Pueden ser la policía secreta francesa, marroquí, ETA también tenían algo que ver con este atentado, pero yo me centro en en los actores principales del hecho, son los yihadistas islámicos. ¿Por qué digo eso? porque los islamistas, todos estos, los inmigrantes tanto argelinos como marroquíes, tunicinos, iraquíes, todos saben hacer bombas, bombas caseras, todas han hecho el servicio militar, y el servicio militar en estos países, yo he estado 12 años en la mili, y aparte con cuatro chorradas ahora me voy a cualquier droguería, me compro cuatro chorradas, y en mili ahora hago una bomba casera y potente, porque eso es lo que nos enseñaron en el servicio militar, en el servicio militar, en estos países, no como en cualquier país, ahí enseñan de todo, por lo tanto vienen esta gente aquí preparada, preparada para hacer bombas y preparada también mentalmente para atentar contra la libertad de los países occidentales, por lo tanto es verdad, es verdad, puede 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 que hay atrás de ello muchísimos intereses políticos, ETA, la inteligencia francesa como he dicho, la inteligencia marroquí, pero el jihadismo islámico está trabajando, el jihadismo islámico nunca para, y es antes y después del 11M. Vamos a ver, vamos a ver, lo que estás diciendo, lo entiendo perfectamente, pero esto no fue una bomba casera, es decir, no fue una bomba que tú puedas comprar los productos en un supermercado, esto era un material de tipo militar, o prácticamente militar, que no se puede conseguir de cualquier manera, punto número uno. Punto número dos, los jihadistas, estoy de acuerdo contigo, pueden atentar en cualquier sitio, pero hay una cosa que siempre hacen, tú lo sabes mejor, pero yo la impresión que yo tengo del conocimiento escaso que tengo del asunto, es que los jihadistas siempre, siempre, siempre reivindican sus atentados, es decir, no se produce un atentado y los jihadistas no dicen ningún, es decir, imagínate tú que es Al-Qaeda quien ha hecho el atentado, bueno, pues al día siguiente hubieran dicho, nosotros hemos hecho este atentado porque queremos liberar España y volver al califato y volver a no sé qué, nadie dijo ni pío, entonces esto es una cosa muy sorprendente, es decir, tú no haces, una organización como Al-Qaeda no hace un atentado si no es para decir, nosotros hemos ido. Otro de los temas, yo la verdad es que no había visto este vídeo, pero claro, sí había oído en algunas emisoras de televisión, en algunas tertulias y la idea, bueno, hay algunos descerebraos, como nombro a uno porque es que me parece de vergüenza, Pablo Sebastián que está al frente de un medio que se llama La República, que dice el tío, bueno, este tío dice que Vox es un partido de extrema derecha que no sé qué y que no sé cuánto, lo cual, Pablo, no sé cómo te da vergüenza que se supone que eres un periodista ya a ti que te paga para que hagas esas chorradas y luego después va el otro día y escriba un artículo diciendo que si hay una cosa que está clara, que está perfectamente documentada y que no hay ni la más sombra de duda, ha sido el juicio por este atentado y que por lo tanto ha quedado todo claro, pero bueno, es que no se te cae la cara de vergüenza y lo digo por este personaje y por otros que el otro día decían lo mismo, uno estuvo en la tertulia el otro día aquí el jueves pasado, pero en fin, es que lo tuve yo enfrente y estuvimos debatiendo, aunque no hablamos de eso, es fuera de otra historia, pero que también es lo mismo, a estos tíos quién les paga, o es que son tontos, pero es que no son tontos, porque Pablo Sebastián no es tonto y este otro chico tampoco es tonto, entonces no sé las motivaciones que tienen, pero claro, incluso aquellas personas de buena fe que dicen, hombre, resulta que va a ir el señor Villarejo, le van a interrogar y no va a poder demostrar nada, y yo, antes de ver este, antes de ver este vídeo, me lo podía haber creído, porque no sabía muy bien lo que Villarejo había dicho, o había dejado de decir, pero claro, con este vídeo, donde está la cúpula policial española, no es Villarejo, es la cúpula policial, contando las cosas que cuentan, hombre, por los clavos de Cristo, con esto, cualquier juez en cualquier país civilizado es que organizaba la Dios es Cristo, espero, espero, no sé cómo Villarejo demostrará o dejará de demostrar, pero con este vídeo, el juez que lleva la, que va a llevar la investigación, que por cierto, hubo una especie de asalto a su casa, como para intimidarlo, no sé muy bien qué ha pasado, pero bueno, lo menos, lo mínimo, lo mínimo que tiene que hacer es llamar a declarar a toda una serie de mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y ya veremos qué pasa, porque hay una cosa que sí sé, y eso seguro que lo sabes tú, en este tipo de cosas, si tú mueves la caja de tal, pues las cucarachas empiezan a moverse por ahí, y acaba... Si levanta, salen todas las cucarachas. No, es que el juicio, como dice, muy bien dice el doctor, fue una vergüenza, el juicio de... De la enseñanza fue una vergüenza. Además, el juez mismo empezó a chillar, porque había traductores que no estaban traduciendo, y yo soy traductor jurado, estuve escuchando el... Bueno, estuve viendo el juicio, y los traductores no estaban traduciendo literalmente lo que decían los acusados. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, también la expulsión de la casa en Liganés, que fue el 3 de abril, todavía me recuerdo, que murió ahí un inspector... Un geo. Eso es, español. Y cuando le enterraron este inspector, 15 días de su juez, los hermanos de los acusados del atentado profanaron la tumba. Los hermanos, o a lo mejor la propia policía para que luego no se investigara. Lo que pasa es que es verdad, atrás de eso, atrás de ese atentado, y como usted muy bien dice, que estos chicos no pueden actuar solos. No, no pueden actuar solos. Ellos tenían la voluntad de actuar solos, porque hay tipos de yihad. Hay yihad colectivo, hay yihad colectivo, que hay una persona que pertenece a una organización terrorista y de ahí recibe los órdenes y actúa. Y hay un yihad que se llama el yihad individual o lobo solitario. Estos chicos tenían esta idea. ¿Qué hicieron? Otras personas, otras inteligencias se aprovecharon de estas personas y los utilizaron para terminar este acto. ¿Quién son? Ahí está la investigación. Bueno, amigos, estamos escuchando a nuestros dos invitados. Lógicamente, esto fue un atentado, fue un convoy de trenes perfectamente milimetrado, donde no cualquiera, como fueron condenados los moritos de la de pie, que todos, por cierto, eran confidentes de la policía, esos señores eran incapaces de hacer un atentado de estas características y, además, pues, ayudados por un esquizofrénico como el señor Torra, que era el que supuestamente llevaba los explosivos. Unos explosivos que luego no coincidían, los de la mochila, la famosa mochila, que es la que se basa toda la investigación, o la famosa furgoneta Kangoo. Amigos, hemos encontrado un vídeo en YouTube de unos compañeros de Radio 5, donde dicen una serie de cosas que yo creo que hay que escucharlas. Son cosas muy fuertes. La primera de todas es la siguiente, sobre los trenes. ¿Por qué destruyeron los trenes para no poder investigar? Escuchen. Destruir todos los trenes días después del atentado. ¿No se supone que los trenes afectados por las explosiones eran una fuente de información esencial? El hecho sorprendente de desguazar y hacer desaparecer los trenes afectados son a borrado de pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué quisieron borrar esas pruebas? ¿A quién involucraban esas pruebas? Está claro que había alguien interesado en que estas pruebas no se conocieran jamás. Con el paso de estos 14 años tras el atentado terrorista del 11M, hemos podido conocer y está publicado además en varios medios digitales de información que alguien, llamémosle El Vengador, tiene pruebas que aportar en el caso que hoy nos ocupa. Según la información que hemos podido encontrar, se dice que ya han conseguido por fin reunir todas las pruebas que involucran en el caso a Marruecos, a ETA y al Partido Socialista en los atentados del 11M. Y ojo, no lo decimos nosotros, Canal 5 Radio como medio de información alternativo transfiere simplemente una información que ya está publicada en otros medios. Dicho esto, al parecer todo sucedió de la siguiente manera. Una de las teorías centra su atención al Estado marroquí. Según comentan, Marruecos quería sospesar la fuerza con España y comenzar con atentar contra el gobierno de Aznar por diferentes motivos e intereses. Como aperitivo, recordaréis, invadió el islote de Perejil para arrebatárselo a España. Una invasión extraña y un poco absurda. Pues amigos, han escuchado el primer corte, el primer corte están hablando claramente de que Marruecos participa en este atentado según lo que dice Radio 5. Y luego, también lo que está hablando es por qué se destruyeron los trenes. ¿A qué interesaba destruir los trenes a tanta velocidad? Fíjese, le voy a aportar esto, no lo sabe nadie porque es una cosa que me sucedió a mí. Un día, ahora unos seis, siete meses, en el supermercado del corte inglés de Serrano, me abordó una persona que me conocía, me sucede a veces, y bueno, hombre, señor Centeno, por aquí, por allá, y tal, no sé qué. Bueno, este señor era un empresario importante, había sido del PP y la verdad es que yo no tenía tarjeta, él, y me dio su dirección y luego, la verdad es que la ha perdido, aunque hubiera, tenía intención de haberle llamado para haber profundizado más en el asunto. bien, este señor que había sido diputado del PP en Navarra, tiene una empresa que se dedica a destruir, y cuando digo destruir, es a hacerla, a hacerla a polvo, literalmente, toda una serie de cosas que se quieren hacer desaparecer o que son peligrosas o que es material, pues que no, que debe ser destruido del todo, bueno, por razones técnicas, por razones ecológicas, por muchos tipos de razones. Y me cuenta lo siguiente, que un día le llaman de una comisaría importante de policía y le dicen que van a presentarse unos policías al día siguiente, de la Policía Nacional, con toda una serie de restos que quiere que él, con sus instalaciones y sus máquinas y tal, los pulverice. Y aparecen al día siguiente con toda una serie de restos de los trenes, de los trenes y este señor los pulverizó. Va en línea con lo que decía esto, ¿cómo es posible? Bueno, es que yo aquello lo comenté mucho en aquella época, ¿cómo es posible que una policía destruya las pruebas del atentado? Eso no ha sucedido jamás en el planeta, pero digo y luego me gustaría que hablaras sobre esto en concreto. Si tú sabes de algún caso del mundo mundial donde se hayan destruido las pruebas por el propio ejecutivo que ha sufrido el atentado porque yo no conozco nada, pero es que la verdad es que el pueblo español somos un pueblo de borregos y ya no da lo mismo. Hombre, vamos a ver, si el señor Sánchez está encabezando las encuestas en España para el 28A, un tío que es un desastre económico que ha llevado que está hundiendo el empleo, que ha hundido la industria, que la situación económica está cayendo absolutamente sin frenos, que va a indultar a esta organización criminal que está siendo juzgada y que le va a caer 30 años como dos y dos en cuatro, que los va a indultar y que se va a unir otra vez con los comunistas bolivarianos y los enemigos de España y ustedes señores socialistas o quienes coño sean le van a votar están ustedes locos y se están pegando un tiro en la barriga, pero es que este es el pueblo español, porque claro, ¿cómo es posible que haya una sentencia que es una sentencia de consenso político? La sentencia del 11M es una de consenso político porque le convenía al Partido Socialista que fue el beneficiario porque el indigente mental Rodríguez Zapatero se hizo con el poder y fíjate lo que pasó, indultó a ETA, organizó el problema catalán, bueno, lo exacerbó y llevó a España a la ruina mayor que hubo en Occidente, ningún país sufrió tanto con la crisis como España de la cual no se ha recuperado, bien, de consenso político por un lado, pero es que además explícitamente, explícitamente el juicio del 11M se, digamos, que renuncia completamente a conocer y a buscar al autólogo intelectual de los atentados es que es una cosa verdaderamente increíble y inaudita destruyen pruebas renuncian a conocer quién organizó todo esto y luego condenan a unos pobres desgraciados que pasaban por ahí que tú te crees que tú te crees que un imbécil porque era un imbécil un retrasado mental y 8, 10, 12 delincuentes de chicha y nabo que eran gente que traficaba de la policía Sí, pero gente que traficaba con marihuana y todo o sea, pueden organizar un atentado de estas características donde los trenes están perfectamente sincronizados donde, bueno, es que eso no hay por dónde cogerlo y que haya gente todavía en este país como señor Sebastián pero no le da usted vergüenza ¿cómo puede decir usted que este es el juicio que está más perfectamente hecho de la historia del mundo mundial? Es que no tiene vergüenza Sebastián Bien, yo lo único que te pregunto es dos cosas primero si en algún lugar del mundo has visto un atentado en donde se destruyan las pruebas por parte del gobierno punto uno y punto dos un juicio donde se renuncia explícitamente explícitamente a a a a a a intentar investigar o buscar el autor intelectual del atentado No, la verdad que 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 el doctor tiene mucho tiene toda la razón del mundo es que no puede el profesor bueno, doctor en economía también doctor en economía es que en un país avanzado como España que después de 15 años y no se sabe todo lo que pasó el atentado más grande de Europa no, no es el más grande de Europa perdón, tengo que decir el de Lockerbie que hicieron los libios fue mayor fue mayor este es el segundo segundo si, si, tiene razón por eso y no se sabe ahora todo toda la verdad sobre este atentado no, no se sabe perdón no, no se sabe toda la verdad que no se sabe nada nada no, no es que no sale de la luz porque es que aparte es un es un país democrático es un país de libertad es un país de todo o sea, tiene muchas investigaciones gente muy preparada inspectores muy buenos para la investigación lo que pasa que han destruido todas las pruebas no, pero si la propia policía destruye todas las pruebas mira tenemos aquí o teníamos hasta que la destruyó este miserable de Sánchez teníamos el mejor jefe Germán Castilleira el mejor jefe antiterrorista de Europa esta era gente buenísima gente muy preparada muy preparada pero no les dieron opción de hacer nada esto lo tenían vetado lo que pasa es que perdón tanto por el PSOE como por el Partido Popular y yo no descarto no descarto no descarto de que hay ahí está la inteligencia de marruecos y también apoyados por la red de Saudita porque siempre el Islam se ha llevado muy bien con el socialismo y la izquierda porque es que tienen el mismo objetivo el Islam tanto el Islam como el socialismo y la izquierda es que tienen el mismo objetivo en Europa a destruir la traducción judía cristiana por lo tanto le interesa pactarse con el socialismo y la izquierda pues amigos están escuchando lo que acaba de decir Raad Salan el mismo objetivo tiene el Islam que el socialismo destruir la civilización cristiana aquí en Europa pero vamos a seguir con lo que decía Radio 5 porque decía cosas amigos pues que ETA participó en el 11M y el PSOE estaba corriente de todo esto escúchenlo en ese momento los marroquís quedaron heridos en su orgullo así como por el ridículo mundial que habían hecho y a partir de ese momento se pusieron en contacto con ETA para planificar el 11M todo apunta que el partido socialista estaba al corriente de todo a través de los contactos que tenía con la banda terrorista el atentado se llevaría a cabo el 11 de marzo de 2004 y la intención fue de castigo islamista al gobierno de aquel momento que presidía como decíamos antes José María Aznar las intenciones del partido socialista eran ganar las elecciones de forma fácil y sin demasiado esfuerzo también esto le interesaba a la banda terrorista ETA lo que el PSOE jamás imaginó fue la magnitud que iba a tener el atentado en el que murieron pues amigos han escuchado esta parte de un vídeo muy largo pero Radio 5 llega a decir que dirigentes socialistas llegan a firmar públicamente y que hay testigos de ello de que ya está todo preparado que está todo preparado para ganar las elecciones escúchenlo Vengador dispone incluso de una grabación en la que se escucha la voz de Pepiño Blanco diciendo la Rubalcaba ya está todo listo Alfredo todo el mundo se ha tragado lo de los islamistas hemos ganado las elecciones y es más nuestro colaborador Luis del Pino pues ha llegado a decir pues que el partido socialista sabía que se iba a cometer el atentado del 11M escúchenlo el Pino todo esto que está saliendo no es nada comparado con lo que va a salir ya veremos lo que opinan los españoles cuando quede demostrado que el partido socialista obrero español conocía que se iban a cometer los atentados del 11M en fin a partir de ahora cada uno que saque sus propias conclusiones dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios gracias por estar con nosotros me dirijo al gobierno y a las fuerzas políticas para decirles que este es más que nunca el momento de la unidad democrática frente al terrorismo pues lo han escuchado amigos al final se nos sacó la zapatero estaba diciendo a los compañeros que cortaran pero al final zapatero está todo metido increíble una acusación de Radio 5 que ustedes lo podrán ver en Youtube que dice claramente que el partido socialista estaba metido dentro del ojo bueno y la del Pino la de Luis del Pino también Luis del Pino es absolutamente tremenda y es una persona seria y capaz donde las haya dentro del periodismo español o sea que el tema el tema es absolutamente absolutamente inaudito pero es que vuelvo señoras y señores a lo que les he dicho antes el resultado del juicio del 11M fue un resultado de consenso político entre el PSOE y el Partido Popular porque el Partido Popular que en ese momento ya estaba el ínclito mariano al frente este cobarde este traidor a España este miserable eh eh venía que salir Rajoy no es que estaba al frente es que estaba al frente él podía haber hecho otra cosa prometió haber investigado el 11M y no lo hizo eso es verdad prometió bajar impuestos si ya veis los ha subido ha destruido la clase media porque los ha subido el otro día decía 8 puntos del 40 al 48% los impuestos sobre las familias pero bueno esta es otra historia vamos a ver señoras y señores esto fue un de una sentencia de consenso del Partido Socialista y del Partido Popular el único que puede de verdad de verdad descubrir lo que allí pasó si es que todavía hay españoles que tienen un mínimo de decencia y quieren saber quién asesinó a 190 y tantas personas eh es Vox entonces bueno ahí está muy claro porque de luego Vox va a ir a por todas va a desclasificar lo que haga falta y va a interrogar a lo que haga falta y va a reabrir el proceso de arriba a abajo eh y no va a quedar títere con cabeza así que señores y señoras si de verdad quieren ustedes saber eh lo que pasó el 11M y quiénes fueron los culpables ya saben a quién tienen que votar y si no pues lo que les interesa es el Real Madrid el Barcelona y no sé qué y no sé cuánto pues eso ya es otra historia después Raad después de escuchar esto ¿qué comentario te merece? No yo creo que estamos viviendo lo que está lo que está surgiendo en el país los socialistas no le importa nada no le interesa el país ni le interesa la Unión de España lo que le interesa los socialistas es el llegar al poder y punto por lo tanto a mí no me extraña yo no tengo datos sobre el 11M ¿no te extraña que el Partido Socialista fuera conocedor del atentado del 11M antes conocedor del 11M y tienen un vínculo con la policía secreta de Marruecos al mismo tiempo con ETA y con todo han montado un chiringuito ahí y han utilizado estos estos islamistas estos yihadistas para finalizar este atentado a mí no me extraña porque estamos viviendo actualmente que Sánchez uno de los socialistas ahora es el más brillante que no le importa nada le importa solamente el colchón y el avión y Moncloa y ya está y está dispuesto está dispuesto a vender a España a vender a su madre y a que no haga falta con tal de con tal de seguir con el Falcon por eso yo he propuesto aquí que hiciéramos una cuestación yo sería el primero en poner el dinero para que le compremos un Falcon y que se lo quede para siempre pero que nos dejen paz pues amigos están escuchando al profesor Roberto Centeno si ustedes quieren poner más dinero aparte de los impuestos que pagan para que el señor Sánchez pues se le compre un avión y tenga un buen sueldo y viva con un marajá pero eso sí no lo quitemos de en medio estamos a tiempo estamos a tiempo de quitarnos se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir de nuestros invitados del profesor Roberto Centeno profesor un honor voy a ponerle aquí un honor para mí estar con persona tan brillante y tan conocedora de todos estos temas es un placer el doctor y también un honor Raal Salán que nos ha dado una auténtica lección para mí siempre es un placer estar aquí y amigos nos despedimos de todos ustedes hasta la semana que viene aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca más rojo de todos los días vamos a ver que nos hagan y nos hagan